Bueno, sí, este sería el próximo domingo, el séptimo, que hacemos la Feria del Libro Usado en el Hall del Cine Teatro Rivadavia, en la cual, bueno, ofrecemos para la venta, a precios muy bajos, distintos libros que nos llegan a nosotros en calidad de donación y que como ya los tenemos en la biblioteca o sabemos que es material que por ahí no va a tener circulación, los ponemos a la venta para, bueno, recaudar beneficios. Por ejemplo, ¿qué tipo de libros podemos encontrar? ¿Con qué idea podemos ir? Bueno, lo que hay es bastante variado, hay libros para chicos, para adolescentes y para adultos, hay un poco de todas las temáticas, hay novelas, hay libros de autoayuda, hay, no sé, libros de economía, libros de historia, hay un poco de todo, claro, porque, digamos, por ahí no podemos decir, bueno, si vamos a tener o si tenemos tal o cual libro, porque en realidad es como que circula un montón, se ha vendido muchísimo, por suerte ha tenido muy buen resultado y entonces, bueno, eso van apareciendo. Después también tenemos algunas enciclopedias que si bien algunas, por supuesto, no es material nuevo, hay mucha gente a la que le interesa, inclusive como coleccionista o porque es una temática que siguen y entonces, bueno, todo el material está disponible. Cari, ¿es la última por ahora? Por ahora es la última, así como lo dijo la Ceci, este sería el tercer domingo de feria, el séptimo, perdón. Pero después la idea es continuarlo capaz que una vez por mes, que bueno, siempre eso se da a conocer a través de los medios de comunicación y a través de nuestras redes sociales, tanto el Facebook de la biblioteca como en el Instagram. Bien, y estamos a pocos días nada más de vivir uno de los eventos, ¿qué más se espera, no? ¿no? Ustedes como bibliotecarias y la gente esperando material. Todo lo nuevo, sí. Todo lo nuevo. Nuevamente, las bibliotecas populares vamos a estar participando de esta gran feria. Este año va a ser el 3 y el 4 de mayo, en donde aparte de participar de la compra de material bibliográfico, es el Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares de nuestro país. Estamos súper ansiosas y contentas porque, bueno, es un año muy atípico, no se sabía si se iba a hacer, si iba a llegar el subsidio, porque, bueno, esto se realiza a través de un subsidio especial que Conaví envía a las bibliotecas populares. Especialmente para eso. Especialmente para eso. Es un monto de dinero en donde, bueno, se destina a lo que es la compra de material biográfico y todo lo demás. Contame, ¿llegó? Pero está en eso. Porque digo, todas las bibliotecarias están iguales, están todas ansiosas. Pero está en eso. Creo que entre esta semana tiene que llegar. No puede fallar. No, no, por Dios. No, no, ya nos confirmaron. Por lo menos ya nos confirmaron la llegada. Están todos confirmados. Al norte le están pasando lo mismo. Bueno, y este dinero que ustedes están juntando ayuda. Claro. Teniendo en cuenta lo que cuesta un libro, ¿no? Claro. Estábamos viendo, va a estar saliendo el último y la segunda parte de una novela de, te doy, Florencia Bonelli. Y estábamos mirando y sale más de 30.000 pesos. Entonces, ¿viste? Vos decís 30.000 pesos, una novela. No sabes el listado que tenemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Digamos, páginas y... Así que, bueno... Porque afortunadamente hay muchos lectores. Sí, por suerte sí. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Así que, bueno, entre el subsidio que Conavi nos da y lo recaudado en la compra, en la feria del libro usado, bueno, es todo para traer material nuevo. Bien. Vamos a recordar el horario y el día para esta feria. La feria del libro usado. La feria del libro usado va a ser el próximo domingo 28, en el Hall del Cine Teatro Rivadavia, desde las 16 hasta las 19 horas. Y, bueno, los libros, los precios van de los 500 pesos a los 2.500. Considerando lo que comentaba Karina del precio de un libro nuevo, Bueno, por ahí hay mucha gente que ha encontrado material de mucho interés. Así que los esperamos a todos para aprovechar lo que brinda la feria y también colaborar con la biblioteca. Así, cuando volvemos de la Feria de Buenos Aires, van a tener material nuevo para disfrutar.